La presión migratoria tanto por tierra como por mar ha alcanzado cotas impensables. Desde el pasado día 4 han llegado a las costas españolas o han sido interceptados 1.388 inmigrantes procedentes de África, mientras que se han producido también varios intentos de asalto a las vallas de Ceuta y Melilla. Tras estas oleadas, el Ministerio del Interior ha decidido reforzar con 475 agentes el número de efectivos de policía y guardia civil en Ceuta, Melilla y Algeciras. También se agilizarán los procedimientos de devolución de las personas recién llegadas. Mientras tanto, el gobierno marroquí ha reconocido hoy que la llegada masiva de inmigrantes irregulares a España se ha debido a disfunciones que han podido suceder, aunque no ha precisado a qué se refería.